Robar un millón de dólares parece una tarea tan compleja que solo Hollywood la podría recrear en un filme de acción, pues en Nueva York un hombre lo hizo a plena luz del día y con total impunidad. Mientras los empleados de una empresa de transporte entregaban una encomienda en Manhattan, dejaron abierta la puerta trasera del camión blindado que conducían. Ahí se encontraba un recipiente con láminas de oro avaluadas en 1.6 millones de dólares. Menos de cinco minutos fueron necesarios para que un hombre se aproximara al vehículo y sustrajera el impresionante botín. En el video de seguridad donde quedó registrado el hurto, se puede ver cómo el ladrón lucha por cargar el recipiente de 40 kilogramos. El sospechoso ha sido descrito por la policía como un hombre de origen hispano de entre 50 y 60 años. Se cree que habría escapado a la Florida.